Bueno, hoy la idea del acuerdo era precisamente hablar de programas. Nosotros la verdad es que nos hemos encontrado un poco sorprendidos porque frente a un trabajo que nosotros habíamos venido haciendo estos días y veníamos con una carpeta, como les digo, con 50 puntos de programa, con un decálogo que había que firmar, pues el Partido Popular no nos ha traído nada, nos ha llevado evidentemente nuestro documento, pero no han traído nada. Yo creo que, en fin, a mí me parece poco serio intentar venir a una reunión donde lo que se pretende es dar un cambio, un giro de 180 grados a las políticas madrileñas y querer solamente hablar de sillas. Ya estamos acostumbrados, ya conocemos al Partido Popular, ellos están muy obsesionados con las sillas, las concejalías, las alcaldías, pero nosotros creemos que lo que importa a los ciudadanos no es quién es el alcalde, no es quién es el concejal, lo que importa a los ciudadanos es de verdad acabar con estos cuatro años de políticas insanas para los ciudadanos de Madrid, cuatro años de estas subidas de impuestos permanentes y de que Madrid sea la ciudad más cara de España. Yo creo que se trata de acabar con eso, nosotros queríamos hablar de esto, pero el Partido Popular solo quería hablar de sillas y de sillones. Bueno, nos hemos emplazado para volver a hablar la semana que viene, ellos han quedado en estudiar nuestro documento y yo espero que de verdad hagan el trabajo que tenían que hacer, sean serios como merecen, yo creo, los ciudadanos de Madrid y no sean capaces de presentarnos.